Hola chuladas, ¿cómo están? Bienvenidas, qué bueno que estén aquí de vuelta y ya estamos en ciclo 5 del 2019 y Natura nos trae excelentes sorpresas, acompáñenme a verlas. Y Cronos nos trae el nuevo sistema multiaclarador y vamos a empezar con el ser un intensivo multiaclarador que esta es la nueva presentación que Natura nos tiene en Cronos. Te voy a explicar un poquito acerca de la diferencia entre uno y otro. El nuevo, tú vas a poder ver resultados tan solo en dos semanas, cuando en este tú veías en 30 días el resultado. En este, además de tener para combatir los daños del envejecimiento y los daños solares, vas a poder también combatir los daños del acné y también de genética, como lo escuchaste bien. Entonces sí hay una mejora en este producto para que tú lo tomes en consideración y puedas adquirirlo. Recuerda, solamente puedes utilizarlo durante la noche, no en el día, solamente durante la noche. Y tenemos también el protector aclarador del día, el cual hay dos tonos para tu piel. El color claro medio y el que viene medio oscuro. Voy a poner un poco en mi brazo para que tú puedas darte una idea más o menos del tono. Por ejemplo, este es el claro oscuro, creo que me puse mucho, ¿verdad? Sí, gracias. Y el otro, que es el que yo utilizo. Ya me embarré. Creo que utilicé demasiado. Es que estaba nuevo, salió muchísimo, muchísimo. Ya vimos lo que es el serum intensivo multiaclarador que solo puedes utilizar durante la noche. Y vimos el segundo paso, que es durante el día, el protector aclarador que trae protector solar factor 50. Eso es muy importante. Puedes usarlo las veces que quieras durante el día. Y ahora vamos a ver el de áreas expuestas. Esa es una crema aclaradora que tú vas a poder utilizar en tu cuello, en tus brazos y en tus manos. Y este también tiene factor solar 30, el cual sigues protegiendo tu piel durante el día. No lo olvides. Lo puedes utilizar durante el día las veces que tú creas necesarias. Y puedes proteger tus áreas que normalmente no cuidamos. Que son, a ver si no la riego igual, que son brazos, cuello, pecho y manos. Aquí hasta donde me dé, voy a poder ver la diferencia, cómo está también nutriendo mi piel. Eso de mi piel Cronos para mí es genial, porque tengo una piel muy seca, muy maltratada. Y siempre necesito tener protección para el sol. Y aquí la tenemos. Crema aclaradora de manos, de cuello y también de brazos. Y todo día nos trae las nuevas fragancias florales en las cremas y en una nueva presentación que te van a encantar. Están padrísimas estas nuevas presentaciones. Yo he visto por ahí en otras marcas, pero estas me encantaron. Mira las florecitas, qué bellas. Están divinas. Aquí tenemos nutrición esencial, realce y nutrición y nutrición intensa para tu cuerpo. Depende del tipo de tu piel, es lo que tú vas a poder elegir en esta fragancia de todo día. Y el spray corporal de algodón en todo día, este es el lanzamiento que nos tiene Natura. Si te gustan las fragancias de algodón de todo día, vas a poder disfrutar también su spray. Huele muy rico. Las que son fans del algodón, pues ya lo tienen aquí en una presentación padrísima. Me encantó, me encantó, me encantó. Y no podía faltar de la familia de todo día nuestros jabones, que siempre son una delicia podernos bañar con ellos. Ahora en algodón, macadamia y frambuesa. Cinco jaboncitos que vas a poder disfrutar en la hora de tu baño. Y Natura Una nos trae el lanzamiento de los labiales Velvet, que Velvet en inglés es simplemente a tercio pelado. Vamos a ver la textura para que te des una idea. Los tonos que fueron inspirados en piedras, en los colores de las piedras. A ver qué te parecen. Entonces, la textura de los Velvet es una textura, el nombre lo dice, a tercio pelada. Vas a tener alta cobertura, máxima duración de tenerlo puesto en tus labios, tecnología anti señal y un acabado mate. El cual, miren, se ven padrísimos. Fui fan de estos tonos, aunque como no tienen tanta hidratación, no creo que sean como muy mis favoritos que utilicen. Natura Una Velvet, que no te los pierdas. Y Natura Una nos trae también la Maxi Paleta de Sombras Glow. Miren el diseño, está padrísimo. Un color oro que te va a encantar. Y estos son los nuevos colores que tiene. Que es una mezcla de colores para que tú puedas ahí también jugar con ellos, dependiendo la ocasión que tú vas a ocuparlos. Las que conocen bien de maquillaje y eso van a saber cómo pueden sacarle el mayor jugo posible a esta belleza. Incluso esto te puede servir hasta como de espejito. Y Natura nos trae regalos para nuestros niños y niñas. Recuerden que siempre vamos un poquito adelantados y ya próximamente viene Día del Niño. Y Natura está preparando ya los regalos para ellos. Y junto con los productos de Nature, nos trae esta hermosa lonchera para los niños. La cual, mira, el diseño hermoso de los personajes de Nature vienen aquí impresos. Y en la parte de atrás trae para que ellos puedan poner su nombre y el grupo de la escuela. Y que no vaya siendo ahí que otro niño de Natura llegue con su mochilita y se extraviene. Entonces, estos regalos están imperdibles para tus niños en esas próximas fechas en las cuales es Día del Niño. Entonces, tú vas a poder elegir entre el shampoo dos en uno también y la colonia para niño o para niña. En esta ocasión quise mostrarte, tomé la de niña para que vieras cómo hace la alusión Natura. Para, esto es una llave de agua, para que tú empieces a decirle a tus niños, Ey, cierra la llave, no la desperdicies. Y concientizarlos de la importancia de cuidar también el planeta. Estos detalles que Natura tiene para con nosotros son fascinantes. Y el shampoo que es dos en uno también trae su llavecita. La cual también abre así, igual que una llave, para que tú sigas concientizando a tus hijos de la importancia de cuidar el medio ambiente, el agua, de no desperdiciar. Todos esos detalles que son importantes desde que son niños. Y no olviden incluir chicas y chicos. En cada uno de sus pedidos, un producto de creer para ver. Esta ocasión tenemos un hermoso dinosaurio, que creo que si me quito los tacones está de mi tamaño, más o menos. El cual les va a fascinar a sus chiquitos. Van a tener aquí para que ustedes lo puedan pegar en la pared y no sufran con estar rayando la pared de cuánto miden, cuánto miden. Aquí van a ustedes ir poniendo la fecha en que ustedes midieron a su niño o a su niña. Y estas son algunas de las cosas que te pudimos compartir que nos trae Ciclo 5. No dejes de aprovechar todas y cada una de las promociones que trae. Y coméntanos aquí qué es lo que más te gustó de lo que nosotros te platicamos o que te pudimos mostrar que traía nuestro kit de líder. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, darle like a nuestras páginas, seguir y suscribirte aquí en YouTube. Y no te olvides porque en este canal vas a conocer algunas de las novedades que Natura tiene para ti. Mi nombre es Lidia Goyaz de Red Terranova y si quieres inscribirte y formar parte de la familia Natura con nosotros, llámanos, contáctanos, escríbenos y nosotros te asesoramos para que tú inicies tu carrera en Natura y crezcas junto con nosotros. Te envío un fuerte abrazo y muchos besos. Y nos vemos pronto. ¡Adiós! Natura Kairos Natura Kairos